Alemania, de mi corazón, sabe todo lo que siento, que se lleva al alentro, de mi corazón. Están contentos los muchachos de salir campeones de la B, vamos a intentar entregar los premios, estamos viendo con Alejandro Varela, goleador del torneo. ¡Vamos! 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 Se pone celoso. Se pone celoso, ¿no? Ahí está, ahí está. Impresionante, fueron los dos goleadores del torneo, en realidad. Vos y yo. Vos le sacaste 8 goles, no sé cuánto hicieron cada uno hoy, pero... Uno cada uno y sí. Uno cada uno, entonces hay 8 goles de diferencia, primero y segundo. Bueno, contame un poco que sientes ser goleador y qué se siente ser campeón. Claro, lo principal es ser campeón. Conocí a un montón de gente, la verdad espectacular. Y bueno, eso se reflejó adentro de la cancha y bueno, la verdad que ganamos todos los partidos con una claridad terrible. Ganaron muy bien, o sea, golearon en casi todos los partidos y está claro que el rival que más les costó fue este, tanto la primera como la última fecha. Sí, sí, la primera ganamos con un penal a lo último y bueno, esto sabíamos que era jodido y aparte que ellos jugaban bien, es una final, viste, todas finales son jodidas. Perfecto, bueno, yo te voy a entregar el premio al goleador del campeonato, es una iniciativa independiente. La pueden ver, lo pueden aplaudir muchachos. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora... Si. ¡Vamos a recibir a Capitanes! ¡Vamos a recibir a Capitanes! Me decían, me contaban los chicos que la clave fue que vos dejaras de jugar, ¿es verdad? Es muy probable. No, bueno, contame un poco en serio ahora, ¿qué estás sintiendo ahora, saliendo campeones? Orgullo, 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 más que también por haber salido campeones, por la manera en que lo hicimos, creo que fuimos un justo campeón, que jugamos al fútbol todos los partidos, que respetamos siempre a los rivales y que lo ganamos con sacrificio, con mucho sacrificio y mucha humildad. Sobre todo por los chicos que hoy no les tocó jugar también, que acá están todos alentando, estamos todos contentos y bueno, esto es el logro de un equipo. ¿Son una banda? ¿Cuántos son? ¿12? ¿3? Somos 12 en la cancha y somos como 100 afuera. ¿Y hoy hay festejo? Hoy hay festejo, de acá nos vamos una quinta, pileta y suelta de chicas a la noche. ¡Dale campeón! 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 Yo ya en esta quinta te va a invitar a la organización, supongo. Desde ya, desde ya, está bien listo. Bueno vamos a traer los premios, acá creo que son 5, si no me equivoco, no, son 3 remeras de orgullo rojo. Bueno, gracias. Tiene acá el juego de camiseta, que puede hacer el juego con el verde y blanco. El verde y blanco, espectacular muchachos. Madre pasación, 찍an a fracasas. ¡Dale una cada uno! Quiero saber a quien le tengo que dar la compra. El capitán… Buenisimo, nos viene bien porque el año que viene aumentan dos equipos, así ya tenemos juego de camiseta para el año que viene. A la organización le gusta esto. Bueno, le vamos a traer la copa al capitán, muchachos. ¡Dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!